que fue sean todos bienvenidos a otra mega reacción por acá por mi canal de youtube mi gente es servidores de meses night como no me conocen para lo que no me conozcan vaya conociéndome suscribiéndose a la página y prendiendo la campanita de notificaciones chicos no me voy a cansar hasta hasta que oye hasta que lleguemos a todas las metas muchachos quiero llegar a cinco mil suscriptores primero después de mil y después seguimos para allá mi gente confío en ustedes confío en yo mismo mi talento y no tengo talento reaccionando y a ustedes les gusta pero anyways espero que les guste esta reacción chicos ya vieron el título lux pochi lux pochi vamos a aquí arreglar la camarita porque éste la que necesitamos pues puse la que no era esta es chico ahí lo tenemos ahí tenemos al looks vamos a ver qué tal anda jugando este muchacho muchísimas gracias a la persona que me dijo por ahí que le haga reacción ya le iba a hacer reacción en su que no ni voy a tratar de decir esa palabra es que no la puedo decir en su momento pero el nivel es vamos a ver qué tal anda jugando este muchacho a bajar un poquito el volumen cuatro minutos de reacción vamos vamos al flow vamos al flow vamos al flow mmmm o sea de pez suculenta No había escuchado esa canción Yo creo que si me enfocara En dispararle al que estaba ya tumbado Porque eso pasa mucho Bien El otro está tratando de tirarle por la ventanita Bueno, la granada Lo vi ahí bien paradito Bueno, la granada Ojo, cread Creía que había sido acarrijo Y creía que había sido ahí uno de los Rage También Uy, tiene muy buen record con la x4 Está bien ahí Acostadito, pero tan lejos así Para asegurar Eso no te quita el talento que tú te acuestas Te quita el talento también Para poder ahí hacer eso bien rapidito Y pararte que no te tumben Ah, él lo vio bien sentadito Bien Bien Eso bien Eso bien Uy, ese se parqueó mal parqueado ahí Ese se parqueó mal parqueado Loco Support y Frager Ya no estamos viendo aquí a Atox Support y Frager No tiene nada de balas ¿Por qué ahí? ¿Qué? Vamos bien abajo, hay que comer al de abajo Sí Está por ahí Uno, ¿será que se tumba el de arriba también? Uy, se le cuesta, mira loco para el culazo Rematado de uno ahí, por rematada al compa Uy, le ve la cabecita, uy loco, eso se tuvo que haber sentido muy bien Porque a mí sí, oye, se me da un coraje eso Que se suban a esta casa de tres plantas y tengan la ventaja Y tú no puedes hacer nada, loco Le ve la cabecita y se la rompe de una, como si fuera piñata Rapidez, ¿qué ven? Muy buena rapidez tiene Pega mucho, pega mucho este chico Está por cuatro en saber y loco, ¿eh? Le fue bien Soy yo muchacho, a cada esquina del teléfono se va Bien, bien, bien la granada ahí Mata al Wishi para avanzar a zona Uno al piso Tiene otro en el árbol, lo tumba también Ya se notaba que esa partida era de ellos, ¿no? Ya se termina el highlight, muchachos Juega muy bien, juega muy bien, loco Sigue echando pa'lante, sigue subiendo contenido No te canses, loco Todo esto va a llegar, loco, ¿eh? No te canses, manín Vamos a ponerle ahí nuestro autógrafo Y ahí está, muchachos Si les gustó la reacción al looks de su suculento La idea es lo que ustedes piensan ahí abajo en los comentarios, chicos Seguimos reaccionando hoy lunes Para ustedes, muchachos Contenido del bueno para ustedes Muchísimas gracias por todo Ya sería hasta la próxima Se me cuidan mucho Que mi Dios me los bendiga Bye